Ahora sí, Inglaterra rompió su maleficio europeo. Después de que los chicos no pudieran hacer bueno el ya famoso Football East Coming Home el año pasado en la Eurocopa Masculina, las pupilas de Sarina Gleickman lograron por fin el primer título continental del fútbol británico. Y lo hicieron en casa, en Wembley, testigo también del trágico desenlace de los Three Lions el pasado verano frente a Italia. Hoy, el combinado femenino, tiró de garra y coraje para vencer 2-1 a Alemania y tocar la gloria. Una baja entrevista a las germanas empezaron el decisivo duelo con una pérdida inesperada y fundamental, Alexandra Popp. La delantera teutona llegaba igualada como máxima goleadora del torneo en inglés a Bessmit. Su lesión en el calentamiento alteró los planes. Y las alemanas lo notaron, faltó pólvora. Las atacantes germanas no tuvieron el acierto necesario para abrir el marcador en sus aproximaciones al área. La delantera inglesa ganó la carrera al espacio, y adelantó a las suyas con una vaselina preciosa. A apenas 10 minutos del fin del tiempo reglamentario, Lina Magul logró al fin ver puerta, y mandó a las redes un centro desde la banda derecha. Empate, de nuevo, y todo por decidirse la prórroga. Un gol tan feo como importante a un nuevo tiempo extra para Inglaterra, que ya eliminó a España en cuartos de esta manera, terminó con el mismo resultado que entonces. Una jugada embarullada en un córner acabó con Chloé Kelly metiendo la puntera para hacer estallar a la afición de Wembley. En Wembley, ante su afición, y logrando lo que el combinado masculino nunca había dicho, Inglaterra es campeona de Europa.